El Despelote, siempre escuchando El Despelote Solo que la montaña tú lo conoces Sube el volumen pa' que te lo goces Ando con lo duro pa' que no te equivoques Con la princesita y el rey del despelote Llegó la hora de TV Show El Despelote Con Tren La Printing Y Oz A.K.A. El Duro Te traemos noticias nacionales e internacionales Y los videos más incendios caminando por la calle Que anda Caponi improvisando para su nuevo disco Behind the scene el poeta chino y nacho Además el preview de Franco El Gorilla y Anil Los más sueltos con el detrás de cámaras de PRM Y el video que está matando la liga Llegamos a la disco Así que ya tú sabes TV Show El Despelote Comentamos Y entrando en materia Alexis y Fido trabajan en su nueva producción musical HP Esperen pronto los nuevos de los más originales HP somos demasiado impredecibles Ni se imaginan lo que viene Comentaron Alexis y Fido en su cuenta de Twitter Arroba Alexis y Fido También tenemos el preview de Franco El Gorilla con Anil Nobody Like You Vale a contar también que Franco estará la próxima semana Visitando Venezuela Así que vacílense este tema Recientemente pudimos ver en las principales páginas del género El nuevo video de Xavi de Destroyer junto a Ñengo Flow y J Alvarez caminando por la calle Así que vacílatelo Yo me levanté un día con un sueño de que con esto mantendría mi familia Por lo único que es la vida Gracias a Dios Hoy en día tengo todas mis cuentas al día Caminando por la calle recordando de mi padre el consejo que un día me dio Que la humildad es lo que vale que todos somos iguales que perfecto solamente es Dios Caminando por la calle recordando de mi padre el consejo que un día me dio Que la humildad es lo que vale que todos somos iguales que perfecto solamente es Dios También tenemos el detrás de cámara de Chino y Nacho y su tema El Boeta promocional de su disco Supremo con mi Zoom Bueno se siente realmente increíble lo que es grabar el próximo tema que el mundo escuchará de Chino y Nacho El Poeta con una canción que le da apertura al álbum Supremo Y estamos aquí en DF México grabando una novela Quiero recordarte Que yo soy tuyo cuando quieras Que yo te amo a mi manera Quisiera que un día fueras mi mujer Una historia de amor increíble en la cual bueno mi compañero Nacho es un gran Escribiendo muchas historias de amor de la cual yo estoy tratando de ser el protagonista Continuando con los detrás de cámaras esta semana salieron por todas las redes sociales Y ya tu sabes todas las páginas del internet El preview también del video Perréame de Joel y Randy Los más sueltos se viene una bomba Batílatelo Que sea así Toma este ragatán que hay trajita Toma y que hace falta Quítate la cara de santa Toma el ragatán que tengo lo tuyo en la rumba Vamos y terminamos tu casa Y en noticias del hip hop nacional no se pueden perder este sábado 17 de septiembre en la fortaleza Palo Verde El bautizo del disco del Pandemonium Vitamina P También la gente de Iluminados Deluxe estarán allí Ya tu sabes toda mi gente del hip hop venezolano Apoyarlo nuestro Te invita el despelote Tibichow Mi pana pa' que escuche el despelote El despelote Siempre escuchando el despelote A veces subo el techo de la palma en 20 Cierro un ojo y con tan solo un dedo tapo Las casi la gente vuela mi mente Y calcularlo todo es como un vicio Mira el precipicio y pienso si me tiro Habrá tiempo de sentir el piso No tengo alas ni quiero morir Me bajo y me siento en la sala Entro en paranoia y ni contesto las llamadas Me quedo en alerta porque sé que de morirme no habrá vuelta Mejor me paro y le pongo el seguro a la puerta Me meto en la ducha Y pienso situaciones como estas han habido muchas Tiran un cable eléctrico pa' la bañera Y si cargan de que nadie escucha Entonces salgo del baño Y pienso el rostro de amigos y extraños Y justificaciones que usarían para hacerme daño Y pensando y pensando es que el pato Mi carro en reversa los gritos el gato Con que el vecino es el que está con nebula Pues le planeo el asesinato Que ando de Demon, el duro Desde Bayamón, Catañón, Guanamato Y bueno mi gente esto ha sido TV Show El Despelote El programa más rankeado del movimiento urbano Se despiden de ustedes Y en la príncipe Y os A.K.A. El Duro Y recuerda seguirnos por Twitter Arroba El Despelote BZLA Y por Facebook El Despelote BZLA Nosotros lo hacemos distinto Y los dejamos con el video que está matando en toda la internet Llegamos a la disco Llegamos a la disco Llegamos a la disco Y el de este combo más camo que está el Gaby Sonido de la NASA Y papapapapay Llegamos a romper luz siendo bien elegante La disco se le plantece cuando brillan los días manfilla Se que quiere fuego la chamaca Se pone bien demoniaca Si nos ven gastando pa' acá junto a Dari, pues nos toco al party. Vamos a romper la discada que vi en mi zona, reguliándola con Pico. Nos pusimos pa' la calle y nos quedamos con dos. Nos pusimos pa' la disco y nos quedamos con dos. La gata quiere en el disco pa' que le dé conto. Y si te guíe payaso, pues te pasa muerto. La gata quiere en el disco pa' que le dé conto. Y si te guíe payaso, pues te pasa muerto. Seguimos el sentido, la gata quiere en fuego. Y tú ya sabes que ya yo no estoy pa' hueco. Seguimos el sentido, la gata quiere en fuego. Poco hay bandera, mami, y después nos quedamos con dos. Vida quien llegó, soy yo, el dueño del party. Papi Alka, Mr. Kachancari. Siempre activo, no me gusta en la pala y con un flow más puro que el perico de Cali.